Hola familia de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal, espero estén pasando un excelente martes. Mi nombre es May para todas aquellas que no me conocen y hoy les voy a estar mostrando lo que llevo para mi bebé, para mí y para mi esposo en la bolsa del hospital. Bueno, como ya saben todo lo que está ocurriendo en este 2020, que mi bebito va a nacer, pues quería estar segura de que llevo todo lo necesario. Sé que nada más me van a aceptar en el hospital un solo acompañante y él no sé si va a tener la posibilidad de salir, además de que si sale pues yo me voy a quedar solita. Entonces mi esposo pues va a estar acompañándome todo el tiempo en la labor de parto y también luego los días que esté quedándome en el hospital, él también va a estar allí conmigo. Así que pues empaque para los tres. Para las que no saben yo vivo acá en Las Vegas, yo no pude hacer el tour por el hospital, pero sí los llamé para asegurarme de las cosas que me daban tanto para el postparto como para mi bebé. Y pues me dijeron que solamente tenía que llevar la ropita tanto de él como mía. Todas las demás cosas me las van a estar dando, ya sea los pañales, las wipes y todo. Así que esas cosas no las estoy empacando. El hospital me queda cinco minutos de la casa, pero de igual forma pues no puedo tener a nadie que me lleve nada. Así que pues empaque, creo, creo que no empaque de más, pero empaque lo suficiente. Voy a empezar mostrándole la bolsa de mi bebé. Es esta de acá. Se las mostré en un video de, en un video que hice sobre los esenciales para recién nacido. Le puse esta, este osito con el antibacterial. Pues bueno, vamos a empezar con el primer bolsillo. Por acá, en este bolsito, pues llevo este biberón. Perdón, este tetero. Tete, no sé, chupete, ¿cómo le dicen? El bolsito está limpio y el tete ya está esterilizado. Yo no quiero usar tetero, pero por si acaso, lo voy a llevar. Y luego acá, oh, se me olvidaba mencionarles. Todas las cositas las llevo en los ziplocs. Así pues, mi esposo sabe qué es cada cosa y en qué momento lo tiene que sacar. Si ve este video, se va a burlar de mí. Pero bueno, aquí simplemente pues llevo dos pañitos. Que sea para los butchers o cualquier accidente, llevo dos pañitos. Y pues por acá, llevo dos pares de media citas. Llevo unos solos de estos, miren, que son para que no se raspen la carita con las uñas. Y llevo dos gorritos. Y bueno, de ropita. Le llevo este, que dice, I love that. Este otro, que viene con sus guantecitos. Eso simplemente lo miras así y ya queda su manito tapada. Y pues para cambiarlo está muy fácil. Y llevo este de acá. También de recién nacido. Y pues la verdad sí me preocupa que mi bebé va a ser grande. Porque los ultrasonidos salen muy grandecito y pesa siempre un poquito más de lo que debe pesar para su tiempo. Así que pues llevo también ropa de 0 a 3 en caso de que la recién nacida no le sirva. Llevo alguna mudita de 0 a 3. Llevo esta, que es como una pijamita. Viene con como las media citas, los zapatitos. O sea, viene con esta parte cerrada. Me van a decir que soy una loca llevando tanta ropa. Pero bueno, más vale prevenir que tener que lamentar. Y pues sé que en el hospital los hacen como burritos. Pero yo no sé hacerlo. Entonces pues llevo este que es como el burrito. Este es de la marca Slip Sack Swaddle o de la marca Halo. Llevo esta colchita que dice pues su nombre. Este también, este es para sacarlo del hospital. También dice su nombre y dice Dios te bendiga. Acá unas bolsitas para los pañales. Y entonces pues para sacarlo del hospital llevo dos. Llevo una de recién nacido y una de 0 a 3. Espera, se las muestro. Esta viene con los guantecitos. El gorrito. Y pues este pantaloncito. Y este que es como un suetercito. Pues es que como tengo fecha para finales de noviembre o primera semana de diciembre. Pues sé que va a haber mucho frío. Y este lo llevo de 0 a 3. Y pues ya como ven no hay más nada aquí. Por estas esquinitas pues metí unas barritas para mí. Y unas galletitas también. Para mi esposo o para mí si no se entra hambre. Sé que en el hospital dan comida y que hay una cafetería pero just in case. Y pues por el lado de acá llevo un cargador. Y listo. Ahora les voy a mostrar entonces lo que llevo para mi esposo y para mí. Me pareció más cómodo llevarlo en una maleta de rueditas. Porque también llevo la Buffy que es la almohadita para amamantar. Llevo mis almohad... Bueno, mis no. Llevo una almohada y una colchita. Me van a decir exagerada pero quiero sentirme cómoda. Y sé que con mis cosas pues me voy a sentir un poquito más como en casa. Así que pues creo que con la maleta de rueditas pues a lo mejor yo puedo llevarla. En lo que mi esposo lleva las otras cosas. Les voy a estar mostrando lo que llevo. Igual seguí poniendo las cosas en Ziplocs. Acá llevo para mí este vestidito. Me parece bien cómodo para poder amamantar. Y ya luego pues le puedo poner un rub. Como al principio sé que te van a estar chequeando pues me pareció bien cómodo un vestidito. Así no ando con la bata del hospital. Y me siento un poquito más arreglada. Llevo también este otro vestidito. Este es más como de mangas largas. Y llevo esta pijama. Es bastante anchita. No aprieta. Y esta que también es manga larga. Acá llevo lo de mi esposo. Solamente le llevo un pantalón. Le llevo dos calzoncillos y dos pullovers. Para mí llevo también dos pares de medias. De estas que son para frito. Llevo dos ajustadores de lactancia. Obviamente pues también llevo todo lo de aseo personal. Cepillo de dientes para mi esposo, para mí. Tesorante, shampoo, jabón. Todas, todas las cosas de aseo personal. Me dijeron que en el hospital te dan pero yo prefiero los míos. Por acá llevo estas braguitas. Acá también llevo de estas que son desechables. Son como unas braguitas postparto pero son desechables. Un par de chancletas. Llevo una toalla y un robe. De estos que son bien arropaditos. Para si lo quiero poner por encima de los vestiditos. Y también llevo un poquito de maquillaje. No sé si lo haga, no sé si lo use. Pero por si acaso lo llevo. Solamente pues llevo una brochita. Para la base. Un corrector de ojeras. Un lipstick. Llevo este que es para los cachetes. Un rubor. Y un polvo. Y pues una esponjita. Aún me falta poner la ropa con la que voy a estar saliendo del hospital. Si tienen alguna sugerencia, por favor, déjenmelo en los comentarios. La verdad se los agradecería muchísimo. Estoy indecisa porque sé que va a ser mucho, mucho frío. Para esa fecha. Bueno, ya está empezando a enfriar bastante por las noches. Entonces, yo voy a estar llevando mi abrigo grueso. Pero aún así, no sé si sea cómodo pues llevar como un leggings de maternidad. O un joggers. No estoy segura. Muchas personas me han recomendado un maxi dress. Pero es que como va a ser frío, pues no sé si sea adecuado. La verdad les agradecería su sugerencia. Les voy a estar dejando el video hasta acá. Espero lo hayan disfrutado. Quizás les sirva alguna mamita por allí. Recuerden que soy mamá primeriza. Así que a lo mejor empaqueté de más. No pasa nada. Mejor precaver que tener que lamentar. Un besote. Las quiero. Muchas gracias por ver mis videos. Y las espero un próximo martes. Bye.